gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este vídeo 15 de julio relaciones con los demás hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos hecho daño y estuvimos dispuestos a enmendarlo octavo paso todos los seres humanos luchan con el egocentrismo el egocentrismo crónico que yace en el centro de la adicción hace una ducha doblemente difícil para gente como nosotros muchos vivimos como si creyéramos que éramos los únicos habitantes de la tierra completamente ciegos al afecto y efecto que tenía nuestro comportamiento sobre quienes nos rodeaban el octavo paso es el proceso que nos brinda nuestro programa de examinar honestamente nuestras relaciones anteriores echamos un vistazo a lo que escribimos en el cuarto paso para identificar los defectos que tuvieron nuestros actos sobre las personas nuestra vida cuando reconocemos el daño causado a algunas de ellas empezamos a estar dispuestos a asumir la responsabilidad de dichos actos por medio de las enmiendas la variedad de personas con las cuales nos encontramos diariamente y la calidad de nuestra relación con ellas determinan que gran medida la calidad de nuestra propia vida el amor el humor la animación y el interés todo aquello que hace la vida digna de vivirse derivada en que gran parte del significado de compartirlo con los demás al comprenderlo queremos descubrir la naturaleza auténtica de nuestras relaciones con los demás y reparar cualquier grieta que encontremos queremos trabajar el octavo paso sólo por hoy sólo por hoy quiero disfrutar plenamente del compañerismo de mis amistades examinaré las relaciones con las personas de mi vida cuando vea que ha hecho daño a otros trataré de tener la buena voluntad de enmendarlo ante ellos sólo por hoy espero que te haya gustado el solo por hoy del día y recordarte que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego un saludo y Gracias por ver el video.